En Cárnicos estamos exponiendo cuatro muestras de pernil, de carne para hamburguesa, de costillas ahumadas y de chorizos. Con orgullo, Lucero Carmona, vocera del Instituto de Educación Técnica Profesional INTEPS, describe los productos que trajeron a exponer en la Feria de la Gobernación El Valle, más cerca de Vos en Roldanillo, con un plus. Los estudiantes hacen parte del proceso. Con la planta piloto de procesos agroindustriales, en donde tenemos cuatro líneas o áreas de producción, allá contamos con panadería, cárnicos, lácteos y frúber, y los estudiantes de agroindustria ven sus carreras y tienen un mejor aprendizaje haciéndolo ahí de manera real. La Gobernación del Valle viene aportando a esta profesionalización de estudiantes agroindustriales en varios municipios a través de este instituto. Desde la Gobernación recibimos apoyo para el estudio de los muchachos, sobre todo de sectores vulnerables como de agua, como pradera, como el dobio. Desde la Gobernación se han recibido algunos aportes para que esos estudiantes, algunos incluso de manera gratuita, puedan acceder a esta educación superior. Con el apoyo de la Gobernación, los estudiantes han comenzado a producir para la agroindustria y se ha estimulado procesos para la creación de pequeñas y medianas empresas en institutos como INTED, que tiene 3.000 estudiantes en el Valle del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!